Ha sido trasladado en helicóptero sanitario al Hospital de la Paz. Tenía un traumatismo craneoencefálico moderado, un neumotor así izquierdo, una fractura de muñeca izquierda y múltiples contusiones y erosiones. El paciente se encuentra estable en traslado en el helicóptero. En cuenta, donde el cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid ha sido requerido para un accidente de tráfico en el que había implicado dos vehículos pesados, en el que uno de los conductores había resultado con un fuerte atarpamiento. Hasta aquí nos hemos desplazado seis dotaciones del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid debido a la complicación que implica en este tipo de situaciones. Se ha rescatado al conductor del vehículo y se ha transferido a Suma 112.